El mensaje de la ONU es mujeres líderes en el mundo. Entonces, dentro de nuestro pueblo, nuestras asociaciones tienen a unas mujeres líderes muy importantes que hacen una muy buena labor en su asociación. Gracias a ellas, las asociaciones funcionan muy bien. Hacíamos charlas, teníamos talleres, hacíamos viajes culturales, viajes de ocio. Teníamos hasta un día a la semana que hacíamos pilates, en fin, había muchas actividades. Talleres informáticos, o sea, brindarles a las personas las que no tenían la posibilidad de estar actualizadas. El empoderamiento para afrontar todos los problemas que conlleva la desigualdad entre el hombre y la mujer. El cambio ha sido brutal, un aislamiento, indudablemente, y claro, todo eso conlleva el retraimiento de mucha gente. Perdimos ese contacto que teníamos, de estar presentes. Todo lo que hemos aprendido no tenemos por qué haberlo perdido. Perdona, me emociono, pero yo creo que lo que vamos a salir es más fuertes. Y nos inclinamos más a las redes sociales. Sí, la ha frenado, pero por otra parte creo que de aquí saldremos más fuertes porque estamos viendo que antes no valorábamos un abrazo, el quedar con una amiga, tomarte un café. Sí, claro. Por ejemplo, las que han fallecido y sus familiares. Las mujeres somos siempre el punto débil en todas las pandemias y en todas las crisis. Ha dificultado porque ahora todo es online, todo es teletrabajo. Ha sido un poquito complicado para muchas mujeres. Esto nos ha enseñado a que, bueno, nos tenemos que comunicar y nos tenemos que acercar de otra forma. Pues solo teníamos una vía y hemos recorrido a ella por el WhatsApp, que tenemos más de 100 mujeres. Y se me ocurrió empezar a decirles cosas, no os preocupéis, esto va a salir bien. Pues a través del WhatsApp o a través de llamada por teléfono. Cuando había maltrato, a veces también, porque las relaciones se deterioran. Pues nosotros hemos estado presentes en redes. Y no solo para una mujer que se sienta maltratada, sino para todas nuestras vecinas. Cuando empezó la legislatura abrimos un grupo de WhatsApp con todas las asociaciones. Estaba incluida también, por supuesto, nuestra alcaldesa Elia. Y bueno, pues gracias a ese WhatsApp hemos seguido relacionándonos. Yo estoy recibiendo más que estoy dando, mucho más. Estamos aquí para lo que podamos, para lo que queráis. Y estaremos siempre con vosotras. Yo creo que la mujer es la que concilia, la mujer es la que logra la paz. Muy importante, muy importante. Porque te muestran caminos que tú a veces no los ves. Es súper importante participar en una asociación. Porque te engrandece como persona. Creo que es importantísimo tener a alguien donde apoyarte y que te escuche. La unión hace la fuerza. Y todas unidas seremos invencibles. Te hace ver muchas veces valores que a lo mejor tú nos valoras. Y ellas te ayudan a empoderarte. Cuando salgamos de la pandemia, yo invito a las mujeres que vete a cuatro asociaciones. Que decida a cuál quiere ir y cuál va con el patrón de su forma de ser. Entre todas podemos lograr eso. Entre todas podemos lograr romper el techo de cristal. Le diría lo que mi madre me ha dicho muchas veces, que un mal y un bien no duran 100 años. Y que siempre habrá alguien que la escuche. Nosotras estamos dispuestas a escucharla. Le diría que puede salir y que estamos ahí para ayudarle e indicarle la que quiera. Pues que vengan y les ayudaremos. Decirles que ánimo y fuerza que también nos han dejado personas. Pero que también hay un futuro con nietos, con hijos. Y que tenemos que seguir. Que la vida es eso. Pues que viniese al despacho e intentaríamos solucionar cualquier problema que tenga. Por supuesto, las puertas siempre están abiertas. Y los teléfonos activos. Y los teléfonos activos.